hola chicas hoy las traje a las tiendas para estar comparando los precios de todos los accesorios de navidad incluyendo los árboles de navidad porque ya se acerca esa temporada y pues hay que comparar precios a ver en cuál tienda nos sale más económico y aquí se ve como si ya fuera muy tarde pero en realidad no es tan tarde aquí son las 6 de la tarde apenas pero en este tiempo normalmente se oscurece bien temprano y así es de que pues hay que seguir haciendo nuestras cosas aunque se oscurezca temprano y miren como les digo son las 6 20 apenas pero ya se ve muy oscuro o muy tarde ya pero bueno estamos aquí en la hobby lobby así es de que vamos a ver qué tiene de nuevo esta tienda la verdad en esta tienda he tenido muy buena experiencia en todos los accesorios de navidad siempre me han gustado mucho tanto los accesorios como los precios así es de que vamos a empezar con esta tienda para ver qué tan buenos están este año y pues miren aquí desde la entrada ya empezamos a ver decoraciones navideñas por aquí tenemos los monos de nieve para decorar la entrada de la casa y también están las casitas para los nacimientos así que ya desde la entrada estamos viendo decoraciones navideñas por acá hay unos arbolitos pequeños y por acá hay de diferentes decoraciones para poner la casa bien navideña y así se ve la entrada de esta tienda y miren chicas aquí apenas se están acomodando todo pero en este pasillo está todo lo de la cocina por ejemplo las toallas pero todavía esta área está vacía y acá están los mantelitos para las mesas o comedores y ya tienen algunos platos pero como les digo aquí apenas andan acomodando todo ya llegamos al pasillo de los pinos y miren los precios de este este es de $249.99 y este que sigue está muy alto hay de diferentes tamaños unos más altos que otros pero estos son los precios y por acá están todos los árboles blancos con nieve como yo ya tengo el mío blanco ahora le estoy echando el ojo a uno verde pero la verdad los precios no me convencen mucho así que yo creo que seguiré poniendo el del año pasado y por acá hay más pinos blancos y estos están más económicos por ejemplo este está en este momento en $99.99 y antes su precio era de $199 pero por aquí hay más económicos y aquí está este más chico y su precio es de $29.99 hay de varios tamaños y de varios precios y por aquí hay muchos detallitos para colgar en el árbol de diferentes y miren hasta tacitas con las letras y miren ahorita está el 50% de descuento en todas las decoraciones navideñas casi por lo regular esta tienda siempre tiene el 50% así que aprovechar este excelente descuento y por acá está el color madera que va a estar en tendencia en esta temporada aquí hay para todos los gustos y en este lado están las esferas de diferentes colores y también con el 50% pero todas estas cajas de esferas son de las que se quiebran aquí hay de diferentes diseños y muy bonitos pero igual son de las que se quiebran fácilmente así que veamos que color nos convence más por ejemplo aquí tenemos el dorado no solo hay esferas también hay varios diseños para armar y combinar el árbol muy bonito seguimos con el rojo combinado con dorado y seguimos con el color más tradicional que es el rojo aquí hay esferas grandes medianas y pequeñas y como es un color más tradicional la área del rojo está más grande y sigue el plateado también hay muchos diseños diferentes y para que se den una idea de los precios por ejemplo este paquete está en $9.99 y con el 50% les saldría más o menos en $5 dólares y estas de abajo que me encantaron pero la caja nada más trae 6 y su precio es de $14.99 así que con el descuento nos saldría en $7.50 aquí también tenemos otros diseños con los colores muy tradicionales que son el verde, blanco y rojo y miren hay para todos los gustos por acá hay esferas negras también y otros diseños que se combinan muy bien con el negro y miren chicas aquí están los paquetes de esferas grandes con estos paquetes con uno o dos completamos el árbol y este paquete está en $19.99 que en este momento nos saldría más o menos en $10 dólares todo este paquete y miren estas son tiras como de puros pompones y también están las campanitas estas no pueden faltar y llegamos al rosa estas fueron las que yo compré hace dos años y tengo mucho pero voy a ver que puedo reutilizar este año y en este pasillo hay una gran variedad de luces a mí me ha gustado mucho venir a esta tienda porque tienen una gran variedad de accesorios y colores y aquí encuentra uno de todo y con el 50% se me hacen los precios muy accesibles aquí están las luces igual hay varios colores por ejemplo aquí están las blancas y estas de diferentes colores el rojo y su precio es de $5.99 y la caja es de 100 luces y por acá está el área de todos los diseños rosas y a mí me sigue encantando este color chicas a pesar de que ya son dos años que decoro mi árbol de este color pero me sigue gustando muchísimo pero ya ya tengo que buscar otro color por acá nos dan una idea de cómo decorar una parte de la casa y aquí están los angelitos ya sea que los quieran para la punta del pino o como decoración nada más y por acá están las estrellas también hay de diferentes diseños me acerqué a ver esto porque no entendía que era y miren es un gorro que va en la punta del árbol a ustedes les gustaría poner un gorro en la punta de su árbol la verdad a mí me gustaría más una estrella y más con toda esta gran variedad y aquí llegamos a los ramos para decorar la puerta hay diferentes decoraciones por aquí acá están las guirnaldas creo que así se llaman chicas y si ustedes las conocen con otro nombre pues déjenmelo saber aquí abajo seguimos con las coronas también para ponerlas en la puerta de la entrada miren me gustó esta corona roja que está hecha de espiga pero al tocarla se siente como plumitas y no sé si le alcanzan a ver el precio pero esta está en $119.99 pero está hermosa y esta otra corona que está de varios colores cuesta $129.99 yo siento que si la hacemos nosotras mismas nos sale más económica por acá están estas coronas que nosotras mismas podemos diseñar a nuestro gusto y miren incluyen las luces y su precio es de $29.99 pero recuerden que está el 50% así que nos saldría en 15 más o menos y pues ya nosotros la decoramos con las esferas que tenemos en casa así que nos saldría mucho más económica y miren si quieren tener su casa bien navideña por acá están los cojines para su sala y otras decoraciones más por acá están las botas esta cuesta $12.99 bueno todas están en $12.99 y en este momento les saldría como en $6.50 más o menos y acá están todos los tapetes que van debajo del árbol aquí hay varios tonos del rojo y seguimos con los tapetes blancos junto con las botas blancas seguimos con los plateados y los dorados y otros más combinados y miren aquí están los ganchos para colgar las coronas en la puerta y su precio es de $9.99 pero en este momento nos saldría más o menos en $5 y llegamos a los moños estos también los podemos colocar en la punta del pino y hacer otras decoraciones con moños y acá me encontré esta corona diferente esta es más sencilla pero también se ve muy bonita para colgarla en la puerta aquí llegamos a un pasillo donde hay diferentes decoraciones por ejemplo están estas nochebuenas que están hermosas y su precio es de $2.99 y en este momento nos saldría en $1.50 más o menos y acá están los copos de nieve y estos copos de nieve están en $1.99 nos saldría en $1.00 más o menos y acá están las piñitas y estas igual están a $1.99 y por acá están las nochebuenas de color madera y por acá está todo lo azul wow y miren esta nochebuena que hermosa está pero miren el precio está en $9.99 en este momento nos saldría más o menos en $5.00 me encantó es de muy buena calidad pero su precio lo dice todo por acá está el rojo que sigue predominando las navidades espero no marearlas con todo el movimiento de la cámara pero hay tantas cosas que ver chicas que quiero que vean ustedes también todo por acá encontré estos arreglos con nochebuenas y estos ramos de nochebuenas traen 5 flores y su precio es de $15.99 llegamos a esta mesa donde está todos los centros de mesa por ejemplo este está en $49.99 y atrás está otro centro de mesa de puras piñitas y ese lleva tres velas ahí aquí hay bastantes y diferentes centros de mesa y muy bonitos por cierto y miren este qué lindo está me encantó me encantó como se ve este y llegamos al área de todas las nochebuenas aquí encontramos estas combinadas de dos colores y por aquí también hay unas espiguitas y con estas ramitas podemos hacer unos arreglos florales y su precio es de $9.99 y el ramo de nochebuenas trae 5 rosas y cuesta $11.99 y por acá están estas espigas que a mí se me hacen muy hermosas para decorar el árbol y su precio es de $5.99 hay de mucha variedad de ramitas espiguitas, hojas o flores de diferentes colores y por acá arriba nos dan una idea de cómo hacer un arreglo o un jarrón ya sea para la entrada de la casa ya sea para la entrada de la casa o buscarle un espacio que queramos para que luzca bonito en nuestra casa y miren también hay estas espigas igual lo podemos poner en un jarrón o también en la punta del árbol y su precio es de $9.99 pero recuerden que está el 50% y hay varios colores y diferentes espigas y en este lado hay más ramos de nochebuenas y de diferentes tonos y recuerdan estas nochebuenas de color rosa fueron las que usé hace 2 años no sé si lo recuerdan o si vieron ese video pero si no lo han visto pasen a verlo aquí en mi canal les va a encantar y no sé chicas pero la verdad este azul me está echando ojitos como que quiere que ponga el árbol de este color ustedes qué opinan azul, rojo, blanco, dorado, plateado díganme, díganme por favor qué color les gustaría y miren qué hermosura de nochebuenas me encontré por acá estas son diferentes viene una sola y están muy grandes y su precio es de $13.99 pero recuerden que está el 50% así que nos saldría más o menos en $7 esta azul es más chica y su precio es de $7.99 esta es una ramita de escarcha y su precio es de $6.99 y pues por acá hay más variedad de espigas para decorar el árbol o la casa más nochebuenas diferentes estos son ramitos de espigas colgantes algunos de perlas una gran pero gran variedad de decoraciones espero que les haya gustado este recorrido que les di por esta tienda de la Hobby Lobby bueno chicas y yo aquí rodeada de puras accesorios navideños me voy a despedir de ustedes la verdad que quería ir a otra tienda para estar comparando precios pero ya no me dio tiempo así es de que eso lo vamos a dejar para mañana si ustedes quieren ver más accesorios en otras tiendas para comparar precios déjenmelo saber aquí en los comentarios o también déjenme saber qué fue lo que más les gustó o cuál color nos recomiendan para esta temporada y nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!